se matan aviones, tirando agua al camino si, deben casarlos porque matan es como... es que manden aviones nooo va a seguir ay, viento viento nooo 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 noooo No, esto va a quemar todo No, pero eso está re cerca de las cosas Ya, ya había agarrado Gracias por ver el video